Hay muchas formas de desperdiciar agua mientras nos duchamos, pero la más común es cuando cantamos. Si el promedio mundial de una ducha son 10 minutos y el de una canción 3 minutos y medio, ¿por qué no hacer la forma más común de desperdiciar agua la mejor forma para ahorrarla? Defensores de la naturaleza junto a WWF presentan Duchap, la aplicación para ahorrar agua mientras cantamos en la ducha. Creamos una canción que describe la forma más eficiente para bañarse y la incluimos en una aplicación móvil donde cada uno puede personalizar su ducha, elegir el ritmo y siguiendo la letra, bañarse en lo que dura la canción. Paso izquierdo, con el hombro a la mano, no va a estar marrano. Ahora le toca al derecho, no olviden las axilas pa' ahuyentar a los gorilas. Me restriego bien el cuello y muy satisfecho, me enjabona el pecho. No, no puedo, llego a la espalda. Esta estrofa alcanza, también pa' la panza. Esta estrofa alcanza, también pa' la panza. La aplicación acumula el ahorro de agua para que puedas compartirlo y compararlo entre tus contactos de redes sociales. de la naturaleza. Somos defensores de la naturaleza. Ducha, 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 ducha. ¡Tú chau!